El Movimiento Evita le propuso a los compañeros que están organizando la campaña de Daniel Scioli de hacer un comando centralizado, donde se invitan a todas las organizaciones a participar. Así que bueno, de a poquito estamos arrancando. Yo como responsable del Movimiento Evita me tengo que hacer cargo de algunos distritos. Me tengo que hacer cargo de Moreno, de Marcos Paz, de Rodríguez, de Luján, de Navarro y de Suipacha. Son los distritos que yo tengo que acompañar con la campaña y bueno, Moreno a ser el más grande va a dar un poco más de trabajo. Así que bueno, en estos días ya nos estaremos reuniendo y convocando a todos los compañeros y por supuesto articulando con el candidato intendente Walter Festa acá en Moreno, el gandón interno, así que corresponde que hagamos campaña todos juntos. Así que bueno, estamos contentos con eso. Creemos que no está ganada la elección, así que hay que trabajar mucho. Hay que sumar a todos los actores del peronismo porque nosotros creemos que no hay que quedarse tranquilos con que ganamos, nosotros necesitamos ganar por mucha diferencia y en primera vuelta. Y bueno, eso es trabajo, no es otra cosa. Así que tenemos que consolidar la unidad del Frente para la Victoria y ponernos a trabajar todos juntos por el bien común de nuestro país. Así que eso es lo que vamos a hacer. Nos llena de expectativas. Por supuesto yo ya tuve una charla con Walter donde le dije mis inquietudes y bueno, tuvimos una charla, lo fuimos hablando, él me contó las propuestas que él tenía, que era lo que más me preocupaba porque bueno, fue una interna bastante difícil donde por ahí no se centró demasiado en las propuestas. Así que yo estaba más preocupada más que nada por el plan de gobierno, qué cosas pensaban hacer. Así que bueno, tuve una charla con él, me quedé un poco más tranquila y bueno, hay que asumir la derrota y ponerse a trabajar por el bien de Moreno, por el bien de nuestro país. Así que bueno, la interna ya quedó atrás, fue un acto democrático que se llevó adelante y bueno, estos son los resultados y hay que asumirlos. Así que de nuestra parte el movimiento Evita, toda la disposición y todas las ganas de poder trabajar y bueno, y ganar. Ganar bien en Moreno. Un tratamiento incondicional, digamos, como marca la premisa peronista. Por supuesto, es así y nos vamos a trabajar, a trabajar juntos y bueno, esperamos que sea la actitud de toda la militancia porque bueno, esto no tiene que ver con cuestiones personales y no tiene que ver con proyectos de país. Así que eso es lo que a nosotros nos interesa, por eso el movimiento Evita nunca se centralizó en la campaña, en las personas, digamos, sino en proyectos. Así que bueno, vamos a estar trabajando todos juntos. ¿En lo personal cree que están limadas todas las asperezas como para que todo el peronismo y el kirchnerismo vaya junto detrás de la figura de Festa, Mariel? Yo creo que todavía no, pero que de a poco eso se va a ir corrigiendo. Yo entiendo que es doloroso para muchos militantes, porque bueno, son muchos años de gestión, donde se generan relaciones, expectativas, proyectos para adelante. El liderazgo de Huesque. El liderazgo de Mariano también. Entonces a mí me parece que eso hay que respetarlo, respetar esos procesos, pero bueno, yo creo que cuando uno tiene su corazoncito peronista, se sabe que tiene que trabajar por la unidad y que eso es lo más importante, que Moreno salga adelante y que sea el mejor gobierno posible. Bueno, el trabajo del movimiento Vita se va a centrar aquí en esta casa, en el Centro Cultural. Sí, sí, nosotros acá funciona, tenemos actividades del Centro Cultural Hugo Chávez y es nuestro local. Desde este lugar funcionan distintas propuestas de talleres y bueno, y vamos acompañando a los militantes jóvenes. Hay muchos chicos que vienen de las escuelas secundarias de acá, de Moreno Centro, y bueno, también del barrio, vienen chicos de cuartel, vienen de todos lados, hacemos formación política con ellos y después propuestas de distintos talleres, acá hay teatro, hay cine debate, los sábados se hace como un barcito para los militantes y vienen hasta compañeros del radicalismo, vienen a compartir, se arma un espacio de juventud de las distintas organizaciones, así que bueno, es una propuesta más que hace el movimiento Vita para cualquier persona que no sea del movimiento también, o sea, no hay que ser del movimiento para participar, de este espacio. Gracias María. Gracias a vos.